¿Cómo están campeones de Galería del Gol? Sean bienvenidos una vez más a las noticias rápidas del fútbol ecuatoriano e internacional, aquí solo en Galería del Gol. ¡Empecemos! Los jugadores se meten y se sacan solo, advirtió el bolillo Gómez. El colombiano, técnico de la selección de fútbol de Ecuador, aseguró en Cuenca, yo no he hecho a nadie, los jugadores se meten y se sacan solo, lo advirtió el domingo 26 de agosto del 2018, durante una conferencia de prensa ofrecida a los reporteros locales y nacionales. Gómez respondió de esa manera a una consulta sobre la situación del goleador John Jairoff, quien quedó al margen de la convocatoria por no llegar a la hora establecida a la concentración. El bolillo arribó a la capital Azuaya para observar el partido antideportivo Cuenca y Delfín que terminó con triunfo visitante. El ex técnico de los combinados de Colombia y Panamá reconoció que prefiere un buen grupo humano que todos aten para el mismo lado, que tener muchas figuras con un comportamiento no aceptable para el grupo. Con su presencia en Cuenca, el bolillo completó su visita a todos los clubes de la Serie A del Fútbol Nacional. Sao Paulo sigue camino al título brasileño con el aporte de Joao Rojas. Sao Paulo sigue su camino hacia el triunfo del campeonato brasileño luego de que este domingo 26 de agosto venciera 1-0 al Ceará. Con ello, asegúe el primer puesto en la tabla de posiciones con la presencia del ecuatoriano Joao Rojas. En cambio, el defensor ecuatoriano Robert Arboleda estuvo en la banca de suplentes, aunque él habitualmente es estelar. Rojas fue la figura de los paulistas porque generó las mejores opciones con centros, desbordes y remates al arco. Con este resultado, el Sao Paulo suma 45 puntos sobre los 41 de su escolta, Internacional de Porto Alegre, que tiene todavía que disputar su cotejo de la fecha 21. Flamengo es tercero con 40 unidades. El Fenerbahce turco tiene en sus planes a Sornosa, según la prensa brasileña. Junior Sornosa es uno de los jugadores más destacados del Fluminense, a tal punto que es uno de los capitanes del equipo brasileño. Y el golazo olímpico que marcó en la Copa Sudamericana lo catapultó más internacionalmente. Por eso lo quieren en el fútbol turco. El portal brasileño Globo Esporte publicó este sábado 25 de agosto del 2018 sobre el interés que tiene el Fenerbahce turco en fichar al volante ecuatoriano. Según el medio, el Flu ya habría recibido una oferta para comprar sus derechos deportivos por 6 millones de dólares. Mientras tanto, Sornosa sigue entrenando con su equipo que compite en el torneo brasileño y en la Copa Sudamericana. Su siguiente rival en el torneo regional será el Deportivo Cuenca. De hablar un poco de los ecuatorianos en el exterior, vamos a hablar del fútbol internacional. Y es que Alemania presentó su lista para los amistosos tras su fracaso en Rusia 2018. El guardameta del Barcelona, Mars André Ter Stegen y el centrocampista del Real Madrid, Toni Kroos, figura en la primera lista de Joachim Löw, seleccionador alemán, tras el fracaso del Mundial de Rusia 2018. Alemania se enfrentará a Francia el 6 de septiembre en Múnich en partido de la primera jornada de la Liga de Naciones y a Perú el 9 en amistoso que se jugará en Sin Shein. Se hablaba mucho de cuál sería el mejor gol de la temporada y sin duda la chilena de Cristiano Ronaldo fue la elegida. El tanto de chilena de Cristiano Ronaldo cuando militaba en el Real Madrid ante su actual equipo, el Juventus, en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, ha sido elegido mejor gol de la temporada por los usuarios de la UEFA. La diana del delantero portugués, definida por los observadores técnicos de la UEFA como una extraordinaria exhibición de técnicas y potencia física, recibió 197.496 votos. Bueno gente, esto ha sido todo en cuanto a las noticias. Un saludo para todos los muchachos del grupo de WhatsApp. Ustedes ya saben, ustedes ya se conocen. Dejen su comentario abajo para poder darles me gusta y corazón. Si deseas unirte al grupo de WhatsApp y saber algunas noticias de fútbol, te las dejo abajo en la descripción. Yo me despido, nos vemos, hasta una próxima, bye.